Vamos con nuestra sección patrocinada por la Costa del Sol. Vamos a hablar de la Costa del Sol y vamos a hablar, concretamente, vamos a intentar dar respuesta a una de las preguntas del millón que hay ahora mismo sobre la mesa y que se están haciendo, pues, muchos hoteles, muchos campos de golf, muchos restaurantes, bueno, pues todo el mundo que está dedicado al turismo, que es tanta y tanta gente en la Costa del Sol, que es ¿cuándo realmente vamos a poder decir que se ha recuperado el turismo en la Costa del Sol, en España, en Andalucía? Bueno, pues a esa respuesta, vamos a intentar llegar a esa conclusión hablando con uno de los que más saben de todo este tema, que no es otro que Golf Spain. Alberto Fernández, delegado en Andalucía de Golf Spain. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien. ¿Y vosotros qué tal? Pues muy bien, estupendamente. Muchas gracias, lo primero, por estar aquí en este podcast de bola provisional de Tengolf, para contarnos, bueno, pues un poco como yo creo que hay pocos, pocas personas o pocas empresas en este caso, si nos referimos a Golf Spain, que realmente pueda hacer una radiografía mejor de cómo está ahora mismo la situación del golf, de la venta de Greenfish, del turismo de golf, de cómo se está moviendo la gente por los campos, cuánto está jugando la gente, de dónde van, de dónde vienen, cómo se está moviendo todo el mundo, que vosotros, ¿no? Con lo cual yo creo que es perfecto para saber en qué momento está ahora mismo el golf en España y concretamente en Andalucía y en la Costa del Sol. Bueno, el golf, la verdad es que durante la pandemia es uno de los sectores que ha tenido suerte y que ha seguido operativo, claro, bajo mínimos y solamente se ha cerrado en algunos momentos los campos de golf en Valencia, en la zona de Valencia y en Galicia. Sí. En Andalucía han estado los campos de golf abiertos siempre y sí es verdad que, bueno, algunos campos de golf han abierto solo algunas, a lo mejor al menos por semana, por ejemplo Torre Quebrada aquí en Costa del Sol, pues abre de miércoles a domingo, ¿vale? Entonces, bueno, claro, los campos sociales han seguido teniendo su masa o parte de su masa social y están llevando bien la situación dentro de lo que cabe y, claro, los campos comerciales han notado mucho un bajón importante en operación. Alberto, ese bajón, perdona que te corte, pero ese bajón importante que comentas se refiere fundamentalmente, obviamente, y hablando de la Costa del Sol, al turismo que viene de fuera de España, ¿no? Claro, al extranjero que viaja, que es, bueno, una grandísima parte del negocio, ¿no? En la Costa del Sol. Claro, en la Costa del Sol el 90% de las reservas son de turismo extranjero. Es decir, los países emisores más importantes son el Reino Unido, los países escandinavos, Alemania y después ya en menor medida, pues Bélgica, Holanda, Francia, República Checa, etcétera. Entonces, claro, los campos comerciales durante la pandemia lo están pasando muy mal porque no hay vuelos. Claro, no se viaja. No llegan los clientes, ¿no? Y, bueno, ahora España ha abierto para el turismo británico, por ejemplo, pero las restricciones las tienen ellos. Entonces, la previsión es que en julio ya los británicos ya no haya que, cuando vuelvan, tengan que hacer PCR ni cuarentena. Ni cuarentena. Entonces, los ojos están puestos en julio. Pero, claro, para nosotros, para el golf, julio y agosto es temporada baja. Viene el cliente nacional, pero no es suficiente para los ingresos de un campo de golf, para mantener un campo de golf. Es decir, siempre ha sido verano, temporada baja para los campos de golf a la Costa del Sol. Oye, Alberto, ¿y puede cambiar eso este año? Precisamente por esas ganas que hay de viajar, por tanto tiempo que llevamos todos, ¿no? Sin poder salir de casa. Antes, pues, claro, obviamente, como podías salir cuando quisieras, así estaba montado el negocio, como es normal. Pues, claro, uno se planeaba el viaje. A ver, voy a ir a la Costa del Sol. ¿Cuál es el mejor momento? Pues, hombre, obviamente voy a ir por marzo, abril, pues en invierno. En verano no voy a ir, que hace demasiado calor. Pero, ¿puede que este año sea algo diferente y que haya más demanda en verano de lo habitual? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no porque, por ejemplo, en Irlanda, los campos de golf han estado cerrados hasta ahora. Yo no sé si ahora mismo están abiertos. Creo que iban a abrir estos días. Claro, si eres socio de un campo de golf y te abren tu campo, que ha estado cerrado, y en verano los irlandeses, los británicos, no suelen viajar para turismo de sol y playa, pero no suelen viajar para turismo de golf. Quitando residentes que tienen casa aquí, que vienen, pero no es una masa importante. Claro, para eso se quedan en su casa, que por fin tienen buen tiempo y pueden jugar en sus campos. Claro, y no hace tanto calor como hace aquí, en verano, para jugar al golf. Entonces, la previsión es que en julio habrá el turismo británico, que es el más importante también en golf, y que empiece a verse que los turistas británicos empiezan a venir a la península. Eso mueve mucho. Además, se está promocionando fuertemente la costa del Sol y Andalucía en el destino. Y entonces, para que en la temporada alta de golf, que empieza en mediados de septiembre, pues entonces sí se vea una recuperación importante. Y creemos que esa recuperación puede ser muy importante porque España les va a dar a todo el turismo europeo. Primero, porque va a haber, se supone, el carnet este de COVID. De vacunación. De vacunación. Y segundo, porque vamos a ser un destino seguro. Es decir, la mayoría de la población en España va a estar vacunada. Y yo creo que el británico no se va a arriesgar a ir a Tailandia o ir a otros destinos, donde iba Turquía, etcétera, que tienen menos seguridad que aquí en la costa del Sol. Eso por un lado. Y por otro lado, la cuestión económica. En toda Europa, pues el tema del COVID ha hecho que los ingresos en general de muchas familias se hayan bajado. Por lo tanto, la costa del Sol es un destino cercano y que está a dos horas y media de Londres y que podemos atraer mucho turismo también por la cuestión económica, porque el precio no es tan alto como ir a jugar a Florida, por ejemplo. Claro, claro, claro. Alberto, entonces, por lo que estás contando, más o menos, lo que yo interpreto es, ahora en verano, pues tiene que haber un repunte o un aumento importante de visitantes de España, o sea, de nuestro país, turismo nacional a tope, diríamos, y a partir de septiembre una recuperación del turismo extranjero, de fuera de España, especialmente británico y nórdico, aunque entiendo que todavía, digamos, la situación normal, por decirlo de alguna manera, de antes de la pandemia, yo creo que hasta la primavera, ¿no? Quizás del año que viene no la vamos a vivir. ¿O crees que el invierno puede ser bueno, meses de diciembre, enero, puede ser muy bueno? Hombre, no creo que lleguemos a las cifras de 2018-2019. Yo creo que no se va a llegar a esas cifras. Pero sí se va a notar un incremento muy importante. Todo el mundo habla, a nivel económico también, que la recuperación va a ser 2023, ¿no? Entonces, durante el año 2022 ya iremos subiendo. Claro. Y yo creo que sí, la temporada alta ya del año 2022, es decir, de septiembre a diciembre, yo creo que ya va a haber una recuperación muy, muy importante. Pero claro, todo esto va a ser también progresivo, por lo que estamos hablando, por una cuestión también económica, no solo... Y después también las compañías aéreas. Hay muchas compañías aéreas con problemas. Vamos a ver cuáles sobreviven, qué tur operadores británicos, alemanes, suecos sobreviven y qué cantidad de clientes nos pueden traer. Nosotros sí hemos notado en nuestros sistemas de reservas online, sí hemos notado un aumento ya, un aumento de reservas. Es leve, pero hemos notado ya un aumento en las reservas de clientes extranjeros. En cuanto a turismo, a número de visitantes, obviamente, como decías, Reino Unido y los países nórdicos, Alemania, son los preferentes, ¿no? En la Costa del Sol o son los más numerosos. Pero, ¿cuál dirías que es el país emisor emergente más interesante, entiendo, antes de la pandemia? Claro, ya cuando la pandemia pues todo se ha parado y ha frenado, pero ¿dónde estaba puesto el objetivo en un país que a lo mejor no fuera tan habitual en Andalucía y que esté creciendo, que estaba creciendo mucho y a ver si se puede recuperar? Sí, pues mira, está creciendo el turismo checo, por ejemplo, el golfista checo. Hay grupos de checos, polacos, el cliente francés también ha subido en la Costa del Sol. En fin, cuando hubo problemas en el Magreb y todo esto, pues el cliente francés, que es el cliente más importante de golf en Marruecos, pues hemos notado una subida en generar en España y en particular en Costa del Sol. Es decir, son mercados a los que hay que atacar también y que hay que tener en cuenta. Y también tenemos que empezar, y ya se está empezando, hacer promoción en Estados Unidos por el tema de la Sol Hight Camp. Exacto, esa era la última pregunta que te iba a hacer. Si notáis ya un cierto cosquilleo, no digo que haya mucho movimiento, pero por lo menos un cosquilleo de interés en el mercado americano por ese 2023. Sí, todavía no, todavía no, pero sí que ya hay operadores que se han puesto en contacto con la organización de Sol Hight Camp para empezar a enviar clientes. Entonces la idea es que vengan golfistas antes del evento, durante el evento y después del evento. Y claro, de esto lo que hay que hacer es una promoción muy, muy fuerte en Estados Unidos. El problema de los americanos es que no saben dónde está la Costa del Sol. Claro, hay que explicárselo. Nosotros cuando hicimos la promoción de Valderrama del año 97, la Riders Cup, tuvimos que explicar, cuando íbamos a Estados Unidos de promoción, tuvimos que explicar dónde estaba exactamente Valderrama. Porque hablar de Valderrama sí conocía en el campo, porque habían visto por televisión el Volvo Master durante muchos años, pero no sabía dónde estaba. Entonces decía, no, esto es que está en Italia, está en México. Claro, claro. No solo le tenías que explicar dónde estaba Valderrama, en muchos casos dónde estaba España. Le tenías que decir más o menos dónde estaba. Sí, exacto. España que estaba al sur de México, ¿no? Entonces, claro, lo que sí era muy importante explicarles, porque eso tampoco lo sabían, es que no solo estaba Valderrama, sino que tenían 70 campos en la misma zona para jugar. Y eso sí que les impactaba. Claro, claro. Decían, oye, que esto es como Carolina del Sur, ¿eh? A ver si esto va a ser como Carolina del Sur o como lo que tienen ellos allí montado en Florida. Exactamente. A nivel europeo, pues es lo que somos. Entonces, había que explicarles eso. No solo que estaba Valderrama y usted venía a la Reder Cup, o incluso antes de la red, o después, sino que usted tiene 70 campos de golf, donde puede jugar, tiene magníficos hoteles, tiene puertos deportivos. Pues todo esto había que explicarlo a los americanos. Hay casinos, porque a los americanos les encantan los casinos. Cierto. Bueno, pues todas estas cosas había que explicarles en aquel momento. Pues ahora hay que hacer lo mismo. Hay que hacer una promoción importante en Estados Unidos explicando lo que tiene el destino. Muy bien, pues ha sido un placer, Alberto, tenerte por estos micrófonos de bola provisional y que nos cuentes exactamente cuál es el panorama actual y lo que se nos viene por delante, gracias a esa plataforma extraordinaria que lleva tantos y tantos años liderando todo lo que son las reservas de turismo, de golf, que es Golf Spain. Delegado en Andalucía, Alberto Fernández, muchísimas gracias por acompañarnos y que efectivamente esos buenos deseos vayan hacia arriba y que vayamos recuperando el pulso. Perfecto, pues muchas gracias a vosotros por la entrevista y esperemos eso, que empiece a subir ya la ocupación en los campos de golf. Un saludo muy grande, Alberto, gracias. Igualmente. Adiós. Y ya lo saben, por su extraordinario clima, por la amabilidad de sus gentes, su completa oferta. Sí, claro, y el magnífico trato de sus profesionales, la Costa del Sol. Sí, sí, la Costa del Sol es un destino en el que vivir extraordinarias experiencias todo el año. Disfruta de todos y cada uno de sus 103 maravillosos municipios. Vive Costa del Sol.